Bueno, que empiece el partido, che. Bueno, buenas noches. La idea es concluir hoy el trabajo que vengo haciendo este año sobre compacidad. Dos dificultades que me han aparecido y que me parecen importantes para quienes se metan con este asunto tener en cuenta. Una, que lo que habla Lacan sobre compacidad es mínimo y hay que hacer como todo un esfuerzo para tratar de extraer para qué lo usa como todo Lacan. Si no se pregunta para qué, está medio muerto en ese sentido respecto de poder pensar algo. Y otra cuestión es el paso que me parece que está dando Lacan en este seminario respecto de la postulación del gozo, del goce. Bueno, veremos qué dice Alfredo en las prejornadas, pero suena interesante la idea de pensar como un nuevo paradigma. Sin duda que Lacan lo que está proponiendo acá, estoy hablando de la clase 1 en el seminario 20, es pensar el goce sexual, él lo dice así, el goce, me parece que es un nuevo modelo de la sexualidad para el psicoanálisis con goce, que entiende el psicoanálisis como sexualidad en un sentido amplio, que rompe, me parece, el cierto dualismo freudiano en términos de representación y afecto. Parece que vos estás hablando de algo así como la relación al significante, y una relación al significante que pasa por el cuerpo, si presupone el cuerpo como algo previo, pero quizás sea mejor decirlo una relación al significante en tanto que se encarna, que se incorporiza. Por supuesto, esta relación al significante que pasa, que tiene relación al cuerpo, que se incorporiza, tiene algo parecido en la formulación a la relación del sujeto al significante. En su formulación, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, o sea, ahí está que el significante en tanto tal remite a otro significante, no puede ser pensado en sí mismo, y me parece que la misma lógica aplicada al goce, al goce en tanto la incorporación, encarnadura, ese encop del significante, está planteada también en relación a que en el cuerpo hay del otro. En el cuerpo hay del otro. Las referencias, me parece, en la clase 1, hay que pensarlas en términos de lo que él dice, que es un lugar heterogéneo, la no homogeneidad del lugar en las referencias a estas cuestiones. O sea, que no es homogéneo, que es decir, aquello que creemos del cuerpo, afectado, turbado por el significante, no puede ser pensado sin la dimensión del otro. Goce del otro, él dice genitivo, subjetivo y objetivo, es gozar del cuerpo del otro, y el otro gozando en el cuerpo de uno. Esa ambigüedad está juzgada en esta dimensión del cuerpo. Me parece que en este sentido, efectivamente, no como lo piensan los lacanianos, pero me parece que hay una reivindicación del cuerpo, una nueva definición de lo que es el cuerpo en psicoanálisis, ligado fuertemente al significante. A diferencia de los lacanianos, no es que hay cuerpo y significante que viene algo así como a recubrir el cuerpo, que ya está dado, sino que el significante mismo encarna en el cuerpo. Encarna cuerpo. Hace cuerpo. Hace cuerpo. Y yo oigo sentido. Suisance. Puede ser pensado. Ese sentido puede ser pensado en términos, digamoslo así, lingüísticos, semántica, qué quiere decir, pero también puede ser pensado en términos de lo que se siente. Suisance. ¿Sí? ¿Sí? Yo oigo siento. Puede ser. ¿Sí? Lo que se siente. Y bueno, acá hay un montón de referencias. ¿Y un efecto? Claro. Bueno, Mariana dice un efecto. No. En el sentido de que... Algo así como de que... Se puede... Una artista te diría así. Que puede pensar con el cuerpo. ¿Sí? Que el cuerpo le piensa. Que algo pasa por el cuerpo y que eso tiene un sentido. Y que eso habla. Remitámonos a cómo empieza el psicoanálisis. Sí. Yo oigo sentido a través de él. Que me parece que remite de alguna manera a algo de lo que del significante forma el cuerpo. Y entonces a través de eso, sentido, presentido, yo también en el sentido de sentir, presentido, es que se oye. Sí. ¿A eso te referís? Sí. Sí, sí, sí. Que eso habla. Así empezó el psicoanálisis. Con cuerpos que hablan. ¿Sí? Y que sienten. ¿Sí? Y que sienten este doble... Hay una amigüedad ahí en sentido. En francés es lo mismo que en castellano. ¿Sí? Sentido quiere decir lo que se siente como percepción de los sentidos, pero también tiene que ver con el sentido, el sentido de las cosas, lo que quiere decir. ¿Sí? Esta amigüedad me parece que hay cierto dualismo ahí que se rompe. ¿Sí? Que se rompe en esta representación afecto, que es el modelo freudiano. ¿Sí? Una energía corporal y la representación que vendría como a recubrir eso. Eso, bueno, parece que Lacan está produciendo acá una articulación fuerte en el sentido de que el cuerpo y el sentido y lo que se siente son, por decirlo así, consecuencias del orden significante. No se piensa por fuera de eso. Bueno, hay siempre en estas cuestiones un punto de imposible para Lacan. ¿Sí? En este caso, en relación al cuerpo y la sexualidad, es el no hay relación sexual. En el no hay relación sexual, me parece que compacidad lo que intenta dar cuenta es un modelo de las consecuencias de no hay relación sexual. O sea, no habría en esta relación del cuerpo, si la relación del cuerpo al significante vía la introducción del otro, ¿no? El otro, tanto a nivel del sujeto como a nivel del cuerpo, es un poco esta la idea que yo les quiero proponer, en relación a esa relación del significante al cuerpo y al otro, me parece que el impas, ¿sí? Que propone Lacan, en este no hay relación sexual, ¿sí? Es que no habría complementariedad de los cuerpos, ¿sí? No habría en esa relación al otro y lo que se siente en el abrazo, voy a decir Lacan todo el tiempo del abrazarse, ¿sí? No habría, digamos, sería imposible algún tipo de complementariedad, en sentido de la media naranja, del uno para el otro. De ese encuentro, ¿sí? Digo, a modo de introducción esto, lo que acá está en juego, me parece lo que acá está en juego, yo les decía la otra vez, en este esquema, le proponé a este esquema, digamos, lo que está en juego es este intervalo que está entre la falta en ser y el ser, ¿sí? Lo que está en juego, en el límite, ¿sí? De la existencia del campo significante, es este paréntesis que está entre la falta en ser y el ser como plenitud, digamos, como... Plenitud. Sí, ahora vamos a ver cómo trabaja la dimensión de infinito, porque el infinito también puede quedar de este lado, en el sentido de algo que es infinito, que no se puede totalizar, ¿sí? Así lo va a trabajar, ¿sí? Bueno. El no hay relación sexual, en algún sentido, me parece que es una definición que es solidaria con lo real como imposible, ¿sí? Lo real, lo imposible, recuerdan que en Fregue, justamente pasamos como al fundamento lógico del número, ¿sí? A partir del conjunto de lo imposible, ¿sí? El conjunto de lo imposible como un modo de cernir, ¿sí? De dar cuenta, ¿sí? De la idea de lo no idéntico a sí mismo. A partir de esa maniobra, se produce algo así como el número, ¿sí? La serie de los números, eso me remito a Fregue, ¿sí? El no hay relación sexual, ¿sí? Me parece que es del mismo orden de idea, ¿sí? No habría, ¿sí? En algún punto, algo así como cierta complementariedad en el orden del encuentro, de las satisfacciones de los cuerpos. Siempre está metido ahí cierta dimensión del otro, ¿sí? Que produce cierto... Porque puse un impas ahí, ¿sí? Al mismo modo que lo imposible en Fregue, ¿sí? Ese impas, el imposible del no idéntico a sí mismo, el conjunto vacío que aparece en toda la serie de los números naturales, ¿sí? El no hay relación sexual, ¿sí? Me parece que podría estar pensado como, lo digo así, como el agujero, ¿sí? Que posibilita un encuentro de los cuerpos, ¿sí? No es que no hay relación sexual, entonces es el fin de la sexualidad, ¿no? Podría ser una de las salidas, ¿no? No hay relación sexual, bueno, es el fin de la sexualidad. No, me parece que si no hay relación sexual, es de alguna manera la causa de la sexualidad, ¿sí? La causa de justamente algo del orden de, no lo dice explícitamente así Lacan, pero de lo que se repite, de lo que tiende, de lo que arma serie. Lacan dice, yo voy a partir de otra cosa, de lo que en el derecho queda velado, a saber de lo que se hace allí, abrazarse, ¿no? Que podría ser coger, digamos, ¿no? Dice abrazarse, engancharse, se enganche de los cuerpos. Pero eso es porque yo parto del límite, de un límite del cual en efecto hay que partir para ser serio, ahí juega con la idea de serie, ¿sí? De lo que yo he comentado, poder establecer la serie, la serie de lo que se aproxima a eso, ¿sí? No hay relación sexual, así como el imposible lleva al, podríamos decir, engendra lo real, o sea, engendra el campo de las posibilidades, ¿sí? Me parece que la no hay relación sexual, de alguna manera está, es algo así como el agujero que mueve hacia el abrazarse, ¿sí? Hacia lo que tiende a eso, ¿sí? Y me parece que esta idea de no hay relación sexual, al menos así planteada muy básicamente, si bien no hay relación sexual en el sentido de plena complementariedad, o encuentro de satisfacción o sentido compartido, ¿sí? En ese punto, si bien eso es un imposible, es a su vez lo que posibilita, ¿sí? Que los cuerpos sigan en algún sentido abrazándose, ¿sí? En un sentido muy básico, es justamente esa la dimensión del otro, ¿sí? Porque hay otro, porque hay otro, porque hay que pensar el otro ahí, ¿sí? La, 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 esa, el lugar del otro, ¿sí? En relación a estos cuerpos, ¿sí? Es que es posible justamente que se sigan abrazando. O sea, esa dimensión del otro es la que produce, me parece, lógicamente, digo, la posibilidad, ¿sí? De encuentro, de algún tipo de encuentro. Bueno, vamos al modelo, explícitamente ahora, al modelo de compacidad. Oragán dice que compacidad, no hay nada más compacto que una falla, ¿sí? Entonces él va a decir que este no hay relación sexual, tiene las propiedades, tiene la propiedad de la compacidad, ¿sí? Este no hay relación sexual, es una falla, ¿sí? En el sentido de todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Pero que tiene una propiedad, que es una propiedad derivada de, es una propiedad de la topología, digamos, de lo que es una topología, hay una cosa que es algo que es una topología, es una estructura, ¿sí? Que es, vamos un pasito para atrás, para lo que está haciendo el curso de topología, ¿sí? Una definición muy amplia de topología, ya la habíamos visto, ¿sí? Pero, digamos, ponemos así, una topología es algo, un conjunto, ¿sí? Cuyas partes, ¿sí? Si lo conjunto tiene partes, ¿sí? Subconjuntos, ¿sí? Están en sí, en una relación, tal que dan, tal que esa relación tiene cierta propiedad, que podemos decir, si es una topología, ¿sí? Esas propiedades que tienen, esa relación que tienen las partes entre sí, las enumeró para que las tengamos en cuenta, son que, si esas partes se unen, ¿sí? La unión de esas partes es una parte más de la topología, ¿sí? Si esas partes se hacen intersección, o sea, se hace la intersección de esas partes, lo que está en la intersección de esas partes también tiene que formar parte de la topología. Si esa propiedad se da, ¿sí? Además de que todas las partes forman parte del conjunto y el conjunto vacío forma parte del conjunto, ¿sí? Eso es una topología. Cuando digo, eso es una topología, es un, y acá es una apuesta fuerte esta de Lacan, cuando dice que se trata de estructura, me parece que está tratando de determinar, de darnos algo así como los fundamentos de un orden ontológico, ¿sí? Un orden de ser de las cosas, ciertas cosas que son, que no pasan por la materialidad, material sustancial, sino por la pura lógica. Entonces, cuando hablamos de una topología, estamos en términos de lógica matemática, diciendo algo es, es algo, ¿sí? Pero que se, digamos, que se determina ese ser de las cosas, ese ser de ese algo, por una pura propiedad lógica de las partes, digamos, las partes que conforman, de los conjuntos, los subconjuntos que conforman ese algo. Si no se da esa propiedad, ¿sí? Podemos decir, no arma una topología. No sé si se puede decir que es otra cosa, pero en el caso no hay estructura. La idea de estructura es, me parece, dar cierto fundamento ontológico a algo sin partir de, podríamos decir así, ninguna sustancialidad material. ¿Sí? Por eso la potencia de estos modelos, en sentido que son abstractos, para dar cuenta de cierto orden de cosas muy amplias. ¿Sí? Digamos, son como definiciones muy básicas que permiten dar cuenta de un orden ontológico que es puramente abstracto, pero podemos decir que es algo. Bueno. Sí. No sé si filosóficamente, pero al menos matemáticamente, podemos decir, una estructura, ¿sí? Una estructura da cuenta de, es decir, un orden de realidad, no sé cómo llamarlo, puramente lógico, ¿sí? Que da cierta, lo digo así, a un abuso de lenguaje, cierta consistencia, ¿sí? Casi, digamos, da cierta condición de existencia a algo que, digamos, si no cumple esas propiedades, digamos, podríamos decir, no sabemos lo que es, en términos de topología. Bueno. Son preguntas claves esas para la matemática. A mí me parece que, puedo decir sin duda, que Lacan me parece que está haciendo todo este esfuerzo, cuando habla en Letour Ditt, ¿sí? Habla de la estructura, entonces, él está tratando de dar cuenta del orden, ¿sí? De las, el orden de, de los fundamentos, de los conceptos fundamentales, o la orden de las cosas, el orden material en el que nos movemos, en términos de este tipo de estructuras lógicas, ¿sí? El paso que, el paso que está dando ahora, me parece que es clave en este punto, sobre todo también como, como analistas, digo, me parece esto ya también de la clínica, es en qué lugar queda el cuerpo en relación a esto, ¿sí? ¿sí? En realidad se ha interpretado, me parece el seminario de Bentec, como que el cuerpo es un a priori sobre el cual se monta la lógica, me parece que la cama en sentido opuesto, es decir, que este orden, ¿sí? Ontológico, si me permitís, con las salvedades del caso, ¿sí? También da cuenta del cuerpo, ¿sí? En carna, ¿sí? En el sujeto y en el cuerpo, digamos, ¿no? Me parece que está, es para, estoy tirando borrador, pero... Me parece que lo que quieres decir quizás sea una materialidad lógica. Sí. Más que, para no hablar de ontología, digamos, Sí. Porque estás hablando de eso, de cómo definir una materialidad. En Aristóteles es el... ¿cómo es? ¿Estoqueion? ¿No? Es un elemento. Elemento. Me parece que es ese orden, ¿sí? Porque después lo retoma la cama en el seminario. Bueno, entonces decimos, tenemos una topología. Se presupone, él va a decir, el no hay relación sexual, la falla es compacta. O sea, hay algo que se puede ver en términos topológicos como, esa falla tiene una estructura, estructura topológica, ¿sí? En esta misma línea, ese no hay relación sexual como una falla, ¿sí? Fíjense cómo Lacan, me parece, por la vía de la estructura, no la deja del lado de lo inefable, ¿sí? Sino que intenta dar cuenta de la estructura de la falla, ¿sí? Ese no hay relación sexual para Lacan, ¿sí? Es, en algún sentido, una topología. Hace de ahí, funda una topología, como hace la topología del sujeto, como hace la topología del deseo y la demanda en el toro, digamos, Lacan aplica esta lógica para pensar, ¿sí? Lacan, su insistencia en la topología es justamente, me parece, munirse de la lógica, digamos, la lógica matemática para pensar ese orden de realidad material, ¿sí? Evitando que caiga, en el caso del no hay relación sexual, en cierta condición de inefabilidad o de agujero puro o de nada, ¿sí? Fíjense que, en algún sentido, es la misma maniobra respecto de lo imposible en Frege, ¿se acuerdan de la discusión que teníamos? ¿sí lo imposible? ¿nada? ¿no? O es algo, digamos, que, digamos, presupone algo sobre lo cual se opera lógicamente para dar cuenta de otra cosa, ¿sí? En este caso, me parece que con compacidad lo que va a tratar de dar cuenta es un modelo, ¿sí? para pensar de lo que ocurre allí en el no hay relación sexual, ¿sí? Entonces, una topología puede ser o no compacta, ¿sí? Si es compacta tiene determinadas propiedades, si no es compacta tiene otras propiedades. Una de las propiedades de la compacidad justamente es que un espacio topológico definido como tal, si es compacto puede recubrirse, ¿sí? Puede recubrirse, lo habíamos visto la vez pasada, habíamos pensado, supongamos, en el en el anexo de compacidad ese espacio compacto, ¿sí? Está dado por el intervalo 0,1, ¿sí? Habíamos dicho que acá el orden de infinito aparece en el entre cada elemento de esta sucesión, donde tenemos cada elemento infinitos elementos, ¿sí? O sea, hay algo ahí, piensen ahora, el infinito, piensen en este punto, como del lado del imposible ¿sí? Enfregue, ¿sí? No digo que sea lo mismo, pero estoy tratando de pensar cómo conceptualmente el infinito para este modelo está funcionando como lo imposible, ¿sí? Entonces, decimos, esto es una topología, efectivamente, la recta real, cualquier segmento de la recta real tiene, por decirlo así, cumple con las condiciones de una topología, es una topología, es un algo, ¿sí? Un algo en los términos que estamos intentando establecer. ¿Qué es lo mismo? Vos, además, dijiste que el espacio que es compacto podía recubrirse. Sí. ¿No es al revés? O sea, porque se puede recubrir es compacto. Sí, 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 son las dos cosas, ahora vamos, ahora vamos, sí, sí. Lo que vamos a tratar, lo que voy a tratar de transmitirles es cómo aplica Lacan, ¿sí? La idea de compacidad, cómo lo traslada a las consecuencias del no hay relación sexual, ¿sí? En relación al orden significante, ¿sí? Y las consecuencias que tiene en el orden significante este no hay relación sexual en el encuentro, digámoslo así, de los cuerpos que se abrazan, más o menos por ahí. Tenemos que hacer primero un pasaje, ahora nos vamos a poner matemáticos, tratar de ponernos lo más matemáticos posibles, ¿no? Digo, definido este segmento que vamos a llamar arbitrariamente el segmento del no hay relación sexual que él dice esto es una falla, ¿sí? Lo interesante ahí de la falla es en el sentido este de que es algo, ¿sí? Que parece, ¿sí? Como un uno, digamos, ¿no? En el sentido que está acotado, pero hay como agujeros en el medio, ¿sí? De infinitización, ¿sí? Que hace que uno, digamos, esto va como, digamos, cae como un agujero que no, nunca se llega a un punto, digamos, esta es la noción de falla, digamos, que me parece que Lacan está tratando de trabajar. Para que una topología sea compacta, ¿sí? Efectivamente, una de las maneras, hay como, hay cuatro posibilidades, ¿sí? Para dar cuenta, digamos, de la compacidad. Hay cuatro elementos, ¿sí? ¿Qué pasa? Dos de ellos son, ¿qué pasa con los subconjuntos cerrados o abiertos de ese espacio? O sea, ¿qué pasa? Cuando digo cerrados, según eso lo vimos la vez pasada, hablo de que elijo subconjuntos que tengan un punto límite, ¿sí? ¿No? Un subconjunto cerrado de esto es, habíamos usado esta definición así, es cualquier conjunto de elementos que están acá dentro, ¿sí? En los cuales puedo, ¿sí? Cuento con el último puntito, ¿sí? Abierto, en el sentido opuesto, es todos los que están en el medio, pero no cuento con el último. Como no cuento con el último, por eso se llama abierto, porque al ser infinita la relación de un punto a otro, podemos decir así, esto es abierto, pero siempre puedo agregarle un puntito más, pero nunca llego al límite, ¿sí? Entonces hay algo así, como el, para dar cuenta de la compacidad de este espacio topológico, ¿sí? Lo que yo, digamos, los elementos con los que cuento son abiertos o cerrados, y según determinados comportamientos, que ahora vamos a ver de qué pasa con los abiertos y qué pasa con los cerrados en ese espacio topológico, podré decir que es o no compacto, ¿sí? Cuando digo comportamiento, digo yo puedo, digamos, hacer ciertas cosas, ¿sí? Con los abiertos y con los cerrados, como si dijera, le puedo recortar subconjuntos abiertos o subconjuntos cerrados ahí adentro, y en función de algo, puedo hacer infinitos recortes, ¿se entiende? De abiertos y cerrados, pero hay ciertas propiedades que solo van a aparecer si el espacio es llamado, digamos, si el espacio es compacto, que van a aparecer en la relación que puedo establecer entre los abiertos y los cerrados en ese espacio, ¿sí? Efectivamente, como bien decía Gabriela, la propiedad, digamos, de compacidad va a aparecer siempre en la medida que yo pueda recubrir este espacio, ya sea con abiertos o con cerrados, ¿sí? ¿sí? ¿recubrir qué quiere decir? ¿sí? Que, digamos, yo puedo ¿sí? establecer, o sea, hay que imaginarse algo así como de todos los... vamos a plantearlo en términos de... primero en términos de cerrados, ¿sí? De todos los cerrados posibles que yo puedo... que son infinitos, obviamente, de los infinitos cerrados, ¿sí? que yo puedo establecer en este espacio topológico, ¿sí? hay algo que va a pasar, ¿sí? en... en... en términos de cerrados que me va a dar la pista de que es un espacio compacto, ¿sí? vamos primero con cerrados, ¿sí? ¿se entiende lo que voy? o sea, yo tengo un espacio topológico, ¿sí? en el espacio topológico dijimos antes, digamos, que son un conjunto de elementos, puede ser un conjunto infinito de elementos, ¿sí? de los cuales los subconjuntos, ¿sí? que yo puedo recortar como se me cante de ese espacio topológico, ¿sí? me va a decir si es compacto, si pasa algo, ¿sí? en relación, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en relación a los cerrados que yo elija aleatoriamente, ¿sí? si pasa eso, es compacto, si no pasa, no es compacto, ¿sí? fíjense antes un poquito que la la noción de subconjuntos abiertos, ¿sí? está ligada a la idea por esto mismo de que no tienen el último punto y tienen una aproximación infinita al límite pero no tienen, no cuentan con ese punto en esos subconjuntos, ¿sí? esto, digamos, de alguna manera el abierto está más en relación al infinito, ¿sí? que el cerrado que cuenta con el último punto que al menos no es infinito, ¿sí? en ese último punto. En el medio sí, ahí no hay problema porque es propiedad de la recta real, eso, lo que decíamos de los agujeros infinitos entre cada elemento que elijamos al azar. Pero, Lacan me parece que acá está usando, ¿sí? una relación que me parece que hay cierta simetría, ¿sí? en donde, si yo los elementos, ¿sí? ¿sí? son cerrados, o sea, si yo le aplico a este espacio topológico, ¿sí? un recorte cualquiera, ¿sí? y voy a este punto, que lo recubra de cerrados ocurre algo. El más simple sería este, por ejemplo, ¿no? vamos a ponerlo en color. Yo elijo, ¿no? sería así. Tería otro color, pero bueno, a ver si se entiende. este es un elemento y este es otro, ¿sí? Entonces, este llega hasta acá, ¿no? Entonces, yo digo, intuitivamente, produzco el recubrimiento porque elijo un subconjunto que parte de este punto, como es un cerrado, ¿sí? como es un cerrado parte de este punto, recubro hasta acá y queda superpuesto, ¿sí? acá, ¿sí? respecto de otro, ¿no? Entonces, elijo, en este caso, dos subconjuntos cerrados, ¿sí? con una intersección de determinados puntos, ¿sí? Y, bueno, con eso recubro el espacio, ¿sí? La propiedad que me da compacidad si yo elijo cerrados, ¿sí? es esta propiedad que si yo cubro, ¿sí? un espacio topológico con al menos dos subconjuntos cerrados, ¿sí? y para cubrirlos necesariamente tiene que haber alguna intersección, o sea, en un punto, digamos, ¿hay una intersección entre los dos conjuntos? ¿por qué? Porque si no, no los recubre, si no, no los cubro. Al menos uno, ¿sí? Al menos uno, ¿sí? Gracias, che, muchas gracias. Grande, Juli. Es verdad, ¿eh? Sin Juli no podríamos, sin Juli no podríamos. Sí, sí, entonces. Bueno, bueno, no, 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 quedate, 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 está bien. Lo hago así, luego como adentro, ¿sí? 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 Claro, porque si tú conés la intersección, quedaría siempre algún punto infinito. Exactamente, exactamente, pero, pero, me parece más simple que eso. Si hay, si es compacto el espacio y hay una intersección, ¿sí? El intersección, acá elijo dos subconjuntos que es como lo más pavote, podría elegir los que quiera, pero siempre que haya intersección, ¿sí? De dos cerrados en un espacio topológico compacto, aparece una propiedad que aparece solo, ¿sí? Y solo si el espacio es compacto, ¿sí? ¿Qué es? En la intersección, esto, esto es propiedad del espacio compacto, es así de, es así de tonto, si quieren, pero, estamos hablando de que implica matemáticamente recubrir un espacio topológico con cerrados, ¿sí? En la propiedad que me aparece si el espacio es verdaderamente compacto, ¿sí? Es que en esta intersección, ¿sí? De los dos cerrados, aparece una propiedad que aparece, insisto, si y solo si el espacio es compacto, si no, no podría aparecer, y que es que es posible en este espacio de intersección, ¿sí? extraer de este espacio o recortar infinitos cerrados, ¿sí? O sea, el hecho solo de que haya una intersección hace de que si yo estoy trabajando con cerrados, puedo en esa intersección, ¿sí? En esa intersección, si el espacio es compacto, ¿sí? Encontrar infinitos cerrados, extraer de ahí infinitos cerrados. En el punto donde se superponen dos cerrados, en algún sentido, la propiedad de compasidad hace que yo pueda, ¿sí? en ese espacio, ¿sí? Encontrar infinitos cerrados. Si es compacto. Si no es compacto, no. ¿sí? Entonces miran, y, bueno, esa es... O sea, ¿podría haber una intersección donde eso no ocurra? Si el espacio topológico no fuera compacto, ¿sí? Me encontraría con una intersección de cerrados, ¿sí? Donde no podría extraer infinitos cerrados. Aunque los circunscribas así como dijimos antes. Exactamente. Pero, ¿se puede demostrar matemáticamente? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo esto son teoremas que, digamos, se demuestra así. Yo les digo nomás las propiedades en las que se basa Lacan respecto de la compasidad y después vamos a ver cómo él lo usa acá. ¿Sí? Una cosa importante. Así como topología, dijimos que da cuenta de algo que puede ser de una recta numérica, puede ser de una superficie geométrica, puede ser un espacio nidimensional. Estamos diciendo que es la base abstracta que da cuenta de un montón de realizaciones, no sé, de modelos, técnicamente sería de modelos posibles donde se aplica. ¿Sí? La banda de Moebius sería una superficie bidimensional donde cumple las propiedades topológicas. Una recta numérica no tiene nada que ver una recta numérica con una banda de Moebius también es una topología. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Digo, esto es una forma de representar. ¿Sí? Les voy a proponer también, porque estoy investigando un poquito, otra manera de representar, por ejemplo, compasidad, no en este tipo de representación o de modelo, sino, por ejemplo, en los modelos de teorías matemáticas, de un modelo matemático. Van a ver la diferencia, pero, de alguna manera, o sea, lo que voy es la potencia, ¿sí? Cuando hablamos de abstracción es eso. Digamos, de pensar una estructura abstracta es que es, y esta es la apuesta fuerte de Lacan respecto de la formalización, ¿sí? Es que te da cuenta de un orden lógico, por decirlo así, que se puede modelizar, ¿sí? De muchas maneras. Una cosa es la recta real es una topología, una banda de Moebius es una topología, y una teoría matemática también es una topología. Y son cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es el dominio de la aritmética, otra cosa tiene que ver con la geometría, y otra cosa tiene que ver con la pura lógica, ¿sí? Y sin embargo, podemos decir, la matemática da cuenta de que esos tres elementos que no tienen nada que ver, ¿sí? Son topologías. ¿Sí? Digo, esto es importante porque me parece que esa es la apuesta fuerte de Lacan cuando dice, ¿sí? Cuando él apuesta a la estructura. O sea, que es efectivamente que más allá de lo imaginario, ¿sí? En este caso, yo les proponía pensar que cuando Lacan habla de la topología del sujeto, ¿sí? Un significante, representante un sujeto para otro significante, está dando cuenta de una topología en determinado orden. Y cuando está hablando de la topología del no hay relación sexual, está aplicando de alguna manera la misma lógica para otro modelo, ¿sí? Pero en rigor lo que nos está me parece queriendo decir ahí es que se puede pensar en términos abstractos la estructura, digamos, en distintas maneras, distintos modos. Bueno, él habla de lugar. La topología puede ser un lugar, un espacio topológico. ¿Qué hace un lugar en ese orden ontológico o ese orden de materialidad? ¿Qué es lo que hace el lugar? Bueno, podría ser una topología, ¿sí? Ahí, estructura, lugar, ¿sí? Hay que pensarnos en ese sentido. Bueno, estamos viendo un modelo posible para pensar topología, ¿sí? Hay otro modelo que está más ligado, está ligado a la teoría, matemática, que es interesante que si nos da tiempo, pero bueno, sigamos con esto. Entonces, en términos de cerrados, este sería así, en términos de cerrados, y vamos a hacer en términos de abiertos. Es dual el modelo del goce en la can. Es hombre-mujer. Esto es algo que no, no, pero hay dos lados, ¿sí? Lo digo porque es una obviedad, está planteado así, pero lo dos, es dual, no es cuatripartito ni tripartito, ¿no? O sea, se trata de dos, habla de dos lados, sí. A mí me parece que hay dos lados, porque me parece que está todo en relación al falo. A mí me parece que el operador es el falo, ¿sí? respecto de la posible relación sexual o lo que recubre la falla de la no relación sexual, que es el falo. Las fórmulas de la sexuación se ordenan en función de ese operador, que es el significante fálico. Me parece que si hay un operador, hay dos posiciones posibles respecto a ese operador. O sea, yo creo que esa es la respuesta de por qué el modelo este, el modelo del goce sexual es dual, ¿sí? Está clarísimo planteado acá que, digamos, hay dos lados. Y me parece que eso hay que pensarlo en relación al falo, pero bueno, sigamos con esto. A mí yo me quedaría contento si podemos terminar esto. Bueno, entonces dijimos, vamos a plantear el mismo modelo en términos de abiertos, ¿sí? ¿Qué pasa en relación a un espacio topológico con los abiertos para decir, para poder decir si es compacto o no? ¿Sí? Bueno. En términos de abiertos, el punto, podríamos decir así, abiertos no necesariamente implica que sea abierto a los dos lados, puede incluir este punto, ¿sí? Pero, vamos a hacer el modelo más simple, pero también, insisto, podrían ser dos cuestiones, dos, acá pongo dos, pero podrían ser más, ¿sí? Para dar cuenta de compasidad en términos de abiertos, la propiedad es distinta que esta. Dijimos que esta, la propiedad era que en la intersección de cerrados, si la topología es compacta, ¿sí? Podemos ubicar en esa intersección infinitos cerrados, ¿sí? Si el modelo es de abiertos, ¿sí? La propiedad que tenemos es que tenemos un número finito, siempre vamos a encontrar, si la topología es compacta, un número finito de abiertos que recubren el espacio topológico, o sea, si es una topología, ¿sí? Yo puedo recubrirla, si quieren, de infinitos abiertos, o de infinitos, pero yo, de esos infinitos, puedo extraer un número finito, ¿sí? Si la topología es compacta, puedo contar un número finito de abiertos y decir con tantos abiertos yo la recubro, ¿sí? Es muy simple, muy pavote, muy pavota la idea, muy elemental, pero en términos de lógica matemática, repito, un espacio topológico es compacto, si yo, ¿sí? Al recubrirlo, ¿sí? de conjuntos abiertos, puedo encontrar que hay un número finito de abiertos que lo recubren completamente, si no puedo encontrar ese número finito de abiertos, ¿sí? Eso me dice que ese espacio no es compacto, ¿sí? Bien. ¿Cómo usa esto? ¿Voy de nuevo? ¿Con esto último de abiertos? ¿Está claro, no? No, no. Esto yo digo, esto pongo abiertos, vamos a hacerlo, mejor, hago así, hago así, hago así, hago así, hago así, hago así, no, sigo poniendo y digo, yo con, poné que hago infinitos, bueno, no necesito infinitos, para recubrirlo todo puedo contar, ¿sí? puedo contar una cantidad determinada, ¿sí? acotada, decir, bueno, con cuatro lo cubro, con estos cuatro lo cubro, o sea, puedo encontrar, puedo recubrir todo el espacio topológico con una cantidad finita de espacios abiertos, esa sería, esa sería la propiedad que me da cuenta de la compacidad de un espacio topológico, ¿sí? Que no necesito infinitos abiertos. ¿Son compactos? Sí, 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 uno, viste que la causa la complementaria, una es complementaria de otra, ¿sí? ¿sí? Los complementarios de los cerrados en un espacio, en términos de conjuntos, de un espacio numérico, por ejemplo, son los abiertos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, una de las propiedades es que en la intersección de cerrados tengo infinitos cerrados. Otra de las propiedades es, ¿sí? Que en el recubrimiento de abiertos puedo encontrar un número finito de abiertos que me recubran todo el espacio, o sea, que no tienen que ser infinitos para recubrirlo todo, que puedo encontrar un número finito, con un número finito de abiertos yo cubro todo el espacio, ¿sí? ¿Cómo lo dice Lacan? Dice, ¿de ese lugar del otro, de un sexo como otro, como otro absoluto, qué nos permite adelantar el más reciente desarrollo de esta topología? Adelantaré aquí el término de compacidad. Nada más compacto que una falla. Si está bien claro que en alguna parte, ¿sí? Nada más compacto que una falla, si está bien claro que en alguna parte está dado que la intersección de todo lo que allí se cierra, ¿sí? Estando omitido como existiente en un número finito de conjuntos, resulta de ello, es una hipótesis, resulta de ello que la intersección existe en un número infinito. Está hablando de esta, de este modelo, ¿sí? La intersección de todo lo que allí se cierra, ahí es donde, creo que el laburo este del anexo lo hizo Vaperó, ¿sí? Está hablando de cerrados, ¿sí? Lo que allí se cierra, en la intersección de lo que se cierra, ¿sí? Estando, estando admitido como existente en un número finito de conjuntos, o sea, ¿sí? Con un número finito de conjuntos cerrados, ¿sí? Lo que se cierra en la intersección, ¿sí? Lo que se cierra en la intersección, en esa intersección existe un número infinito de cerrados, ¿sí? Acá extraigo un número infinito de cerrados. Bueno, Lacan dice, y esta intersección de la que hablo, ¿sí? Es la que adelanté hace un momento como siendo lo que cubre, ¿sí? Lo que produce el obstáculo a la relación sexual supuesta, ¿sí? O sea, fíjense cómo en el recubrimiento, ¿sí? De conjuntos cerrados, ¿sí? Aparece algo que es una propiedad, ¿sí? Dada por justamente la compacidad del espacio topológico, aparece algo en esa intersección, ¿sí? Que remite, por decirlo así, al infinito, ¿sí? Ahí, donde un número finito de conjuntos cerrados recubre en la falla de la no relación sexual, te aparece en el medio algo del orden de lo infinito, en el sentido de que en ese encuentro, en esa intersección, se produce algo así como la posibilidad de infinitos, ¿sí? Cerrados, ¿sí? Esta relación, efectivamente, todo el todo compacidad está para pensar la relación finito-infinito, ¿sí? Pero fíjense acá cómo pasamos de lo finito, en el sentido de, yo decía, de lo finito también pensado como en los conjuntos cerrados, ¿no? Un número finito de cerrados, ¿sí? Que en su intersección, si es una topología compacta, ¿sí? Vas, vas, en esa intersección, ¿sí? ¿sí? Vas a, podés, no sé cómo decirlo, contar infinitos cerrados ahí adentro, ¿sí? Esa me parece que es la dimensión, eso es el obstáculo, esos infinitos cerrados que aparecen en la intersección finita de cerrados, ¿sí? Es el obstáculo, ¿no? Lo que produce el obstáculo a la relación sexual supuesta. O sea, ahí, donde parece que lo finito se encuentra con lo finito, ¿sí? Y recubre, ¿sí? Bueno, la falla, que podría ser en una relación sexual, Lacan usa este modelo para decir, bueno, ahí donde parece que lo finito recubre todo, se te aparece el infinito, ¿sí? Se te mete el infinito ahí, en el sentido de que en esa intersección aparecen infinitos cerrados, ¿sí? Ahí donde vos creías contar finito, ¿sí? Te aparece en esa intersección infinitos conjuntos del mismo orden, digamos, del mismo tipo de esos que cubrían finitamente el agujero, digamos, la falla, ¿sí? ¿sí? O sea, ahí donde parece que hay, digamoslo, forzando las cosas, cierto recubrimiento de ese no hay relación sexual, donde parece que hay algo que podríamos decir la finitud de eso, o sea, ¿sí? Algo que se cuenta en este más este, ¿sí? Se te infiltra por la propiedad de compacidad de esta topología, se te mete el infinito, porque parece que en esa intersección empezás a, digamos, proliferan los infinitos cerrados, ¿sí? Ahí me parece que por eso hay que entender que el obstáculo de la relación sexual supuesta en este párrafo es justamente ahí donde creías que podías recubrir el espacio, ¿sí? De la falla de la relación sexual con elementos finitos, ¿sí? Al menos en este caso dos subconjuntos finitos cerrados, ¿sí? Te vas a encontrar que en ese encuentro, ahí donde se encuentran, ¿sí? Te aparece el infinito, ¿sí? En el punto de encuentro. ¿Sí? Ese es el obstáculo, lo que produce el obstáculo a la relación sexual supuesta. Ahí donde creíste, ¿sí? Que se recubría, ¿sí? ¿No? La, 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 el agujero, digamos, de la falla, te aparece un infinito en la intersección. Es parecido a lo de Kinesi en el truco, ¿no? Es exactamente lo que he dicho todo. Sí, el, el antes habla de que el modelo, el esquema de gozar del lado sexual, del lado del ser sexuado es el de Aquiles y la tortuga. ¿No? Aquiles y la tortuga es, Aquiles le da ventaja a la tortuga en la carrera, ¿sí? Entonces está la tortuguita acá, ¿sí? Y acá está Aquiles, ¿sí? ¿No? Entonces Aquiles dice, le doy una ventaja, ¿sí? No, perdón, al revés. Aquí le, le da ventaja a la tortuga, la tortuga acá, ¿sí? 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 Entonces, este problema, en la paradoja de Aquiles y la tortuga es que, cuando la tortuga avanza un pasito, Aquiles, digamos, cada, Aquiles lo que hace en cada paso, ¿sí? Es, reduce a la mitad el espacio que lo distancia de la tortuga. Entonces el primer paso va a ir acá. En el segundo paso va a ir acá. A la mitad de la mitad. En el otro paso va a ir acá. ¿No? Digamos, va a ir acá. Digamos, suponiendo que este es el límite, se va a ir aproximando. Si es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad claro, no va a llegar nunca a la tortuga. Siempre va a reducir a la mitad. Es el problema, digamos, del infinito de la recta real. ¿Sí? La mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, digamos, nunca va a llegar a alcanzar a la tortuga. Esa es la paradoja. O sea, cada paso que da es la mitad del espacio. Si es la mitad del espacio, ¿sí? Quiere decir que agarro todos los puntos que es la distancia de la tortuga y lo reduzco a la mitad y voy hasta la mitad. Pero si hago así, por la propiedad misma de la recta real, nunca voy a llegar a alcanzar, nunca lo llegue a alcanzar a la tortuga. ¿Sí? ¿Sí? Él dice ahí que cuenta la anécdota de Briseida que era la esclava que se le prometía a Aquiles y qué sé yo, bueno, no se la terminaba de coger. Digamos, en un punto, ¿no? Digamos, el trofeo era la mujer ahí, ¿no? En esa carrera de llegar a, digamos, agarrarla, ¿sí? Que esa sería la relación sexual. En un punto en el encuentro hay un punto de infinito el que aparece en eso que, podríamos decir así, es la promesa de la relación sexual. ¿Sí? Ese es el... ¿Sí? En algún sentido eso está presente acá en este modelo porque ahí donde está cubierto este espacio, ¿sí? Me aparece el infinito, ¿sí? Me aparecen elementos sin... O sea, ahí donde tengo finitos elementos para recubrir todo el espacio me encuentro que en cuanto está cubierto y hay una intersección, ¿sí? Esa intersección está llena de infinitos elementos. ¿Sí? Ahí me aparece de nuevo el problema del infinito. ¿Sí? Eso que recubre, ¿sí? Estoy haciendo un artículo. Eso que recubre la no relación sexual, ¿sí? Con elementos finitos está afectado por lo infinito. Ahí está, me parece que ahí está hablando del lugar del otro. Demos que no es homogéneo. ¿No? No digo referencias para tomar en el escrito. Bueno. No, no. Bueno, ahora vamos al de abajo. Que es el complemento de este. Si este es en términos de cerrado, si este es en términos de abierto. ¿Sí? ¿Cómo lo dice? El complemento de esta hipótesis de compacidad es este. En el mismo espacio limitado, ¿sí? Corserrado, supuesto instituido, el equivalente a lo que recién he avanzado en la intersección que pasa de lo infinito a lo infinito es este. es que al suponer ese mismo espacio limitado, cerrado por conjuntos abiertos, ¿sí? Es decir, por lo que se define como excluyendo su límite, bueno, abiertos, él dice, ese recubierto por espacios abiertos, es decir, como lo que se define excluyendo su límite en el sentido que dijimos que no tiene el punto que es abierto, el mismo espacio entonces que se supone que está recubierto de espacios abiertos es equivalente, eso se demuestra a decir que el conjunto de esos espacios abiertos se ofrece siempre a un subrecubrimiento de espacios abiertos, todos ellos constituyendo una finitud a saber que la serie de dichos elementos constituye una serie finita. Acá estamos al revés, ¿sí? Acá estamos en los cerrados finitos, ¿sí? ¿No? Cerrados finitos recubriendo el espacio, ¿no? Cerrados finitos recubriendo el espacio nos encontramos en el infinito en la intersección de los cerrados. Acá tenemos otra cuestión, de los infinitos abiertos que podrían recubrir un espacio nos encontramos que siempre es posible si recubrimos un espacio con infinitos abiertos es posible contar un número finito de abiertos que sé que me va a recubrir todo el espacio, ¿sí? Es exactamente en algún sentido el complementario del anterior. O sea, yo puedo de nuevo dos lados. Puedo por el lado de lo finito recubrir el espacio, ¿sí? Y encontrarme lo infinito en el punto de intersección y puedo por el lado de lo infinito, ¿sí? recubrir el espacio de infinitos conjuntos abiertos y me encuentro ¿sí? Que puedo contar un número finito de esos infinitos que yo recubro todo el espacio puedo siempre que el espacio sea compacto ahí extraer en este caso un número finito de abiertos que me den cuenta del recubrimiento de todo el espacio. Este es el juego clave digamos que plantea Lacan respecto de bueno en este caso lo que dice sigue respecto de este último dice ustedes pueden observar que yo no he dicho que ellos son contables y sin embargo eso es lo que el término finito implica. Para ser contables es preciso que encontremos allí un orden y debemos señalar un tiempo antes de suponer que este orden se ha encontrado. Por lo que quiere decir en todo caso la finitud demostrable de los espacios abiertos capaces de descubrir ese espacio limitado cerrado en este caso del goce sexual lo que implica en todo caso es que dichos espacios el de los abiertos y puesto que se trata del otro lado pongámoslo en femenino pueden ser tomados uno por uno acá está haciendo está poniendo acá me parece el lado mujer el lado de esa relación al no todo el infinito de la relación de la mujer al no hay relación sexual como el no todo que puede ser contada en algún punto que se puede pasar de ese no todo como si fuera como si el espacio del no hay relación sexual del lado femenino podría ponerlo así es la posibilidad de contar el no toda una por una y del lado hombre digamos así del lado hombre es en ese recubrimiento te aparece algo del orden de la infinitud en la intersección que al menos como que dices que ese infinito te aparece como obstáculo a la relación sexual supuesta ahí donde vos creías que con finitos si recubrías eso se te aparece que en la intersección si te encontrás con lo infinito nada que ver no tiempo no 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 esto no tiempo no aplica me parece no dice si leíste algo de tiempo algo de tiempo porque en la cuenta en la cuenta hacia cualquier orden orden ah no no señalar un tiempo antes de suponer que este orden se ha encontrado si no me parece que esta referencia está justamente es que es necesario hacer toda una operación para dar cuenta de que el espacio es compacto pero no me parece que no es pertinente el tema del tiempo al menos digamos en el sentido si el modelo de abajo digamos correspondería a la mujer si que es ahí lo que que son conjuntos abiertos en lo que digamos bueno ahí arriba es la infinitización y del lado mujer cual es la falla que que son muchos abiertos no en los doce en los dos casos se trata de la relación finito-infinito esto se trata de la consecuencia de finitos podemos decir así con cerrados tengo claro que con conjuntos cerrados puedo recubrir eso no hay duda a nivel de cerrados que puedo y el infinito aparece justamente en la intersección que la intersección de cerrados aparece algo del orden del infinito que es el obstáculo a la relación sexual los infinitos en los conjuntos abiertos exactamente y acá parto de infinitos que recubren todo pero si es compacto el espacio puedo de esos infinitos de esos infinitos subconjuntos que recubren todo el espacio puedo contar finito o sea me alcanza con una cantidad finita de abiertos para dar cuenta del recubrimiento del espacio ¿y entonces? ¿entonces? ¿so? claro ahí donde parto de lo infinito puedo ahí donde parto de lo infinito del lado lo digo así no sé cómo decirlo pero para pensar este problema del lado de los infinitos conjuntos me encuentro que los puedo contar si es compacto o sea que puedo o sea lo puedes cerrar y lo puedes contar es todo un fenómeno sí sí y el salto es el salto es que paso no digo que sean contables sino que esto del uno por uno en realidad sí cuántos si no es el uno por uno si pues si fuera contable no lo resuelve en rigor es numerable claro es numerable sí es un discurso numerable pero puedo puedo contar uno o sea puedo decir esto sí pero no es que es un número finito entonces sí 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 si es un número finito y es compacto y cubriste todo el espacio no hay falla no no es compacto porque puedo contar un número finito de abiertos que recubren toda la falla así como es compacto si encuentro infinitos cerrados cuando lo recubro arriba tenés un vos decís bueno aparece la infinitización a pesar de todo en la intersección en todos en los dos es el juego de finito infinito porque acá tengo es lo que te pregunto no entiendo cuál es el de abajo bueno acá tengo acá tengo finitos cerrados sí que recubren el espacio topológico y acá tengo si quieres así infinitos abiertos sí infinitos abiertos recubriendo pero que si el espacio es compacto puedo de esos infinitos contar un número finito de abiertos con los cuales sé que los recubro no importa cuántos sé que puedo de esos infinitos abiertos que recubren el espacio extraer un número finito de esos abiertos que me alcanzan para recubrir todo el espacio ¿sí? ¿y dónde queda el infinito? en este caso entonces cada uno son abiertos cada uno es infinito porque en un punto yo creo que está buena la pregunta yo creo que yo creo que infinitos en el sentido de no acotados el no toda podría estar en relación exactamente a eso así como arriba nació Aquiles ahí me parece que va Don Juan bueno lo dice la gana es maravilloso en el escorial los anillos de las amantes de cada una de las amantes con las que bueno estuvo son contables son numerables pero cada una suponemos que era infinita un conjunto claro claro si a mí me parece que el infinito en el modelo no sé si eso en matemática aplica algo pero bueno sí en rigor sí está bien en rigor sí porque cuando cuando hablamos de un abierto hablamos de que tiene un límite pero no está acotado como un cerrado o sea está acá lo que daría cuenta es de una operación a partir del infinito que pueda numerarse con el infinito puedo contar un finito y con el finito me aparece en la intersección un infinito como si dijéramos de ninguno de los dos lados entre ambos campos digamos como que se podría operar partiendo de lo finito te encontrás con el infinito y en el de abajo partiendo del infinito no podrías hacer algo exactamente a mí me parece que por eso justamente me parece que a partir de no hay relación sexual como de un lado y del otro se puede en algún sentido recubrir la falla bueno pero no todo digamos porque siempre te encontrás el límite del infinito si contás con el infinito en tanto elemento ¿no? elemento de abierto podríamos pensar lo prevén por suerte es el infinito claro porque si no estamos diciendo siempre que hay algo que viene a fallar ¿no? y que entonces el lenguaje parece que lo podríamos pensar al revés sí es en ese sentido que yo decía antes como el modelo de lo real como imposible en realidad es un agujero digo en este sentido sobre el cual una operación ¿sí? ¿sí? permite la podemos decir el orden de la realidad en el caso del fundamento lógico del número ese conjunto no idéntico a sí mismo es el que aparece reganati mediante ¿sí? en la predicación posible de todos los otros números ¿sí? en este caso la relación sexual es posible ¿sí? en algún punto porque hay una maniobra ¿sí? respecto de cierto impaz justamente de cierta complementariedad ahí digamos lo de los sexos que hace efectivamente que eso tiende ahí viene lo de la serie digamos eso tiende digamos va en relación a algo y ahí es donde hay una estructura ¿porque está leído que hay una falla digamos a partir de que hay una perdón no que lo leemos como falla a partir de que hay una fundación ya de realidad hecha porque hubo un agujero digamos pero en realidad no es una falla sino o sea es falla porque ya nuestro lenguaje está constituido por algún principio de identidad que hizo que quedara resignado a un agujero ¿entiendes? estamos yendo al revés sí me parece que no hay que tomar la falla como no hay que tomar la falla moralmente digo en el sentido de no la falla no en el sentido de que hay un fracaso a ser corregido claro ¿no? sino que esa falla pensarlo como como Pascal que el vacío es lo que permite el movimiento claro si hay si hay cierto movimiento si hay cierta hay relación sexual por la digamos por un imposible digamos que habría movimiento de relación sexual si querés o sea porque uno podría hay repetición de relaciones sexuales habilitadas a partir de cada relación sexual sería la repetición de la que no hay sí ¿no? habilita y la ¿eh? es lo adecuado a la que no hay claro porque si lo hubiera no habría no se abriría el paréntesis entre los dos infinitos sí 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 hay algo que conecta esto con Geddel lo digo para que los interesa y así como les decía otro modelo para pensar el mismo la misma lógica ¿sí? que es la teoría de modelos ¿sí? es muy interesante porque es lo que usa Geddel para fundamentar la para dar cuenta del del teorema de incompletitud ¿sí? sí lo presento porque a mí me resultó un hallazgo me parece que puede puede habilitar caminos de pensamiento pero es como si dijéramos es la misma lógica pensada en otro modelo acá tenemos en la recta real ¿sí? esto Lacan no lo toma pero fíjense cómo la matemática piensa las teorías como estructuras ¿sí? teoría de modelos es eso es una una teoría es una estructura ¿qué es una teoría? ¿sí? en el fondo son ¿sí? una teoría son proposiciones una teoría es un conjunto de proposiciones o sea de de frases ¿sí? que se arman combinando tres elementos ¿sí? que es una teoría esto digo me resulta interesante porque es una manera de formalizar lo que es el saber que hace la matemática todo esto esto es lo que usa Gödel para el teorema de incompletitud o sea que los sistemas formales ¿qué es una teoría? es un conjunto de proposiciones ¿sí? no sé cómo decirlo digo sumatoria pero bueno en realidad no es una sumatoria un conjunto de proposiciones ¿estamos de acuerdo? y esas proposiciones están se arman con tres cosas con símbolos ¿sí? ¿sí? con axiomas y con reglas de operación de los símbolos esto es una teoría así definida abstractamente ¿sí? yo tengo partos de axiomas ¿sí? que son proposiciones fundamentales que no se demuestran ¿sí? determinados símbolos que uso y determinadas operaciones posibles o no posibles entre esos símbolos que me producen teoremas ¿sí? eso es una teoría ¿sí? ¿reglas de combinación y de transformación? sí sí, reglas de transformación y de combinación de esos símbolos a partir de esos axiomas y a partir de determinados símbolos que me permiten relación entre elementos y determinadas reglas de transformación produzco teoremas ¿sí? y esos teoremas arman una teoría ¿sí? esta sería como la parte abstracta una teoría sería la fórmula abstracta por ejemplo por ejemplo digo una teoría serían los axiomas para los que estudiamos números con fregue los axiomas de Peano que son cinco axiomas con esos cinco axiomas que son símbolos esos axiomas están hechos de símbolos y de reglas ¿sí? yo puedo construir el modelo de los números naturales ¿sí? ahora a partir de una teoría esto es lógica matemática yo puedo producir distintos modelos del mismo modo esto es una estructura ¿sí? una estructura una teoría es una estructura y esa estructura se puede de alguna manera representar en distintos modelos ¿sí? ¿sí? por ejemplo los axiomas de Peano ¿sí? digamos pueden dar cuenta del modelo de los números naturales pero también podrían dar cuenta y esta es la clave podrían dar cuenta de otros modelos o sea podría haber para una misma teoría distintos modelos ¿sí? eso sería algo así como digamos que podría tener una estructura ¿sí? podría dar cuenta de distintos modelos de realidad ¿sí? la misma estructura ¿sí? eso pasa ¿sí? lo interesante es que esta sería la estructura y esto sería la semántica de la estructura digo por el sentido una teoría podría tener distintas semánticas podría querer decir distintas cosas en distintos campos de la realidad la misma teoría ¿sí? la teoría como lo abstracto y los modelos ¿sí? como maneras de representar o sea modos de encontrar esa teoría podemos decir en la realidad la condición para que un modelo sea admitido como tal ¿sí? efectivamente ¿sí? que sea una cadena de proposiciones ¿sí? que sea consistente ¿sí? en el sentido de que cumpla con la gramática como dijimos que el modelo está del lado de la semántica ¿sí? y que sea verificable o sea que se puede decir verdadero o falso ¿sí? y ¿se entiende? digo es una teoría digo encontré un modelo de la teoría cuando puedo aplicar los axiomas las reglas de transformación y los símbolos de esa teoría ¿sí? para dar cuenta de cierto donde en realidad digo es verdadero o falso esa cadena de proposiciones y digo es ahí un modelo ¿sí? la propiedad de las teorías es que puede haber más de un modelo para la teoría así como decíamos antes que la topología podría estar presente en la geometría una topología puede ser en la geometría ¿sí? puede estar presente en la aritmética ¿sí? o puede estar presente si quieren en espacios n-dimensionales acá ¿sí? una teoría puede tener distintos modelos ¿sí? ¿me siguen hasta ahí? por la vía del teorema de Gödel por la vía del teorema de Gödel lo que vemos es a una comprobación que son los teoremas de Lowenheim y Schoelm ¿sí? en que una teoría ¿sí? puede tener ¿sí? mejor dicho necesariamente se puede encontrar para cualquier teoría ¿sí? 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 al menos una cantidad o sea una dijimos propiedad de una teoría puede tener distintos modelos ¿sí? o sea para toda teoría se puede encontrar ¿sí? un modelo ¿sí? que tenga en algún sentido lo digo así que pueda estar formado ¿sí? con una cantidad siempre ¿cómo decirlo? dijimos que un modelo es una cantidad de proposiciones de una teoría eso da cuenta de un modelo un modelo es una cantidad de proposiciones verificables de una teoría ¿sí? el teorema de Lowenheim-Schollen dice que puedo siempre encontrar un modelo de más proposiciones o sea a cualquier teoría puedo encontrar un modelo articulando más proposiciones ¿sí? no hay un modelo para la teoría hay si quieren así infinitos modelos para una teoría ¿sí? en el sentido de no se acotan nunca los modelos posibles de una teoría en la medida que siempre es posible articular nuevas proposiciones ¿sí? verificables y siempre que das en cuenta vas a decir encontraste un modelo de la teoría ¿sí? bueno hay estos tipos demostraron en la vía de Gödel digamos en ese sentido que que se puede siempre encontrar ¿sí? un modelo de menos proposiciones ¿sí? para cualquier teoría o sea que ahí podríamos decir así se llama un modelo descendente se llama ¿sí? o sea que una teoría puede tener un modelo digamos que tenga siempre una cantidad menor de proposiciones ¿sí? que use una cantidad menor de proposiciones ¿sí? se puede encontrar siempre un modelo descendente y se puede también encontrar ¿sí? una teoría un modelo de la teoría de mayor cantidad de proposiciones la compacidad aplicada la teoría dijimos que puede ser pensada como una topología la compacidad ¿sí? aplicada estamos hablando de lógica matemática nos fuimos nos fuimos de la recta numérica aplicado a esto ¿sí? los tipos que descubrieron se llaman Lowenheim es que dada una teoría podemos siempre encontrar un modelo ellos dicen de cardinalidad superior o sea puedo encontrar un modelo con más proposiciones ¿sí? y encuentro un modelo y si tengo menos proposiciones y con menos proposiciones para abajo también siempre digamos siempre encuentro digamos una teoría que tiene un modelo con tantas proposiciones puedo encontrar un modelo ¿sí? con menos proposiciones cuando decís con más o menos proposiciones es cuando decís con más o menos proposiciones es infinitamente con más proposiciones vos partís de proposiciones es muy divertido otra variante de este modelo es que toda teoría consistente tiene o un modelo finito ¿sí? mira que interesante o un modelo finito eso quiere decir que hay una cantidad porque puede ser que hay modelos de teorías que tienen infinitas proposiciones pero si es si es consistente la teoría tu pregunta esta es una la del descendente y ascendente cuando digo cardinalidad digo para 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 si la teoría es consistente que es otra consecuencia del teorema es increíble que preguntes eso porque digamos es otra consecuencia si es consistente la teoría entonces yo puedo decir que si la cantidad de proposiciones es finita digamos mejor dicho que encuentro en toda teoría consistente un modelo si de proporciones finitas o sea con una cantidad de proporciones hago un modelo o sea me da me verifica un modelo o si son infinitas si son infinitas mirá lo que dicen es numerable las proporciones son numerables o sea la consecuencia si podemos decir de la compacidad en lógica matemática de este modelo que no tiene nada que ver con la recta numérica es que si es la teoría es consistente voy a encontrar si es infinita las proposiciones si las voy a poder numerar o sea son numerables le puedo decir esta y esta me va a ir el infinito como el lado de mujer si 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 y algo del infinito también en el lado en el sentido de que para toda teoría hay infinitos modelos o sea la teoría ascendente y descendente dice que siempre puedo encontrar en rigor se dice así siempre puedo encontrar un modelo no isomórfico o sea siempre puedo encontrar otro modelo que dé cuenta de esa teoría esto es que verifique esa teoría digamos vos en un momento dijiste que la teoría tenía una cantidad de proposiciones y me pareció escucharte que en otro momento no no la teoría tiene símbolos axiomas y reglas y el conjunto de proposiciones como es finita o es finita puede ser finito puede ser infinito sí hay modelos de proposiciones finitas y modelos de proposiciones infinitas sí eso eso no 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 hace una teoría sí una teoría es el sistema de producción de proposiciones es el lenguaje formal en el cual se formulan las proposiciones es el lenguaje sí una teoría digamos una teoría puede tener modelos sí con una cantidad de proposiciones finitas o infinitas si es en algún sentido compacta la teoría en el sentido de consistente en el sentido de esta relación topología compacidad sí la cantidad yo sé que un modelo tiene o sí una cantidad finita de proposiciones sí y ahí viene lo anterior y para cualquier teoría puedo encontrar siempre un modelo sí de se llama así de cardinalidad superior o inferior de proposiciones o sea siempre puedo respecto de una teoría armar un modelo que tenga menos proposiciones sí o armar un modelo que tenga más proposiciones y todos son modelos válidos para la teoría sí en el sentido de que hay infinitos modelos para una teoría al menos como posibilidad sí o si son infinitas las proposiciones sí del modelo de una determinada de un modelo determinado para una teoría puedo decir sí que esas proposiciones son numerables en el sentido de digamos que puedo dar cuenta de una a una de esas proposiciones sí bueno es interesante esta esta lectura porque de alguna manera también pone en relación lo finito y lo infinito en el campo sí de una formalización del saber sí en este punto donde aparece la dimensión de modelo ¿sí? bueno no era esto básicamente era esto tratar de de poder sí era esto digamos lo que habíamos pescado en las primeras lecturas de esto es que efectivamente es la relación de infinito infinito me parece que esto nos da tal vez la perspectiva nos permite entrar en la perspectiva de qué es lo que Lacan intenta transmitir respecto del orden sexual en el campo del hablante ser ¿sí? y que me parece que las conclusiones las saca cada uno digo que me parece que se habilitan acá dos lados en relación a digamos si vamos por la vía de lo finito por el lado me parece del falo acuérdense que el falo justamente en la primera formulación del falo es lo que pone en relación dos elementos ¿no? el número aureo ¿sí? el número de oro que es el fi ¿sí? es el que relaciona esta es la primera formulación si yo tengo dos segmentos uno menor y uno mayor ¿sí? lo que sería digamos el número de oro la proporción aurea ¿sí? es que ¿no? si 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 B es el grande ¿sí? y A es el chico ¿sí? A más B sobre B es igual ¿sí? A B sobre A ¿no? es el número aureo que pone en relación ¿sí? dos elementos es una primera formulación de lo que es el número de oro ¿sí? podemos decir que pone en relación dos elementos diferenciales distintos pero en una proporción posible es como la primera formulación si quieren de esta relación posible entre dos diferencias ¿sí? y me parece que acá este es un nuevo modelo el que da con compacidad y me parece que ya trabaja de otra manera en relación al falo y lo pone en relación a lo finito a lo infinito me parece que el falo queda del lado de la cuenta ¿sí? de lo que se puede contar de lo contable y me parece que digamos la relación al lado mujer ¿sí? está por el lado del no toda por el lado de si quieren cierta relación al infinito ¿sí? y me parece que lo que está tratando en estos modelos el modelo de compacidad me parece lo que le da cuenta lo que le permite es cómo se relaciona algo así de lo infinito con lo finito cómo se cuenta lo infinito cómo se puede hacer cierta cuenta en lo infinito o cómo cuando crees que tenés la cuenta hecha en el sentido de los cerrados te aparece ahí en el medio lo infinito en relación a digamos esta intersección de infinitos cerrados en esta aparición de infinitos cerrados en la intersección me parece que lo que está tratando de formular acá Lacan es como a partir del lenguaje ¿sí? por el lado de Frege ¿sí? me parece que es como en el orden del lenguaje el campo de lo posible está como de la predicación de lo posible está marcado por el lado de un imposible ¿sí? que 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 se repite ¿sí? eh infinitamente y me parece que por el lado de el goce ¿sí? está Lacan intentando dar cuenta de cómo hay algo que tiende si quieren al todo en tanto finito ¿sí? en sentido de no sé vamos a llamarlo pero goce todo ¿sí? que está en relación ¿sí? a uno toda ¿sí? infinita ¿sí? que opera ahí lo digo en femenino por el lado mujer hasta ahí hasta ahí una preguntita cuando hablabas al comienzo de las cuatro posibilidades o los cuatro elementos ¿sí? hasta ahora ¿qué pasa cuando no hay recubrimiento? ah esas serían las otras dos las otras dos son abiertos cerrados por cubre no cubre ¿sí? me parece que no son no son pertinentes porque me parece que lo que intenta Lacan mostrar es qué pasa cuando se recubre ¿sí? en el sentido de digamos podríamos decir así en el encuentro sexual ¿sí? me parece que Lacan está pensando que se opera cierto recubrimiento lo digo vulgarmente ¿no? cierto recubrimiento del no hay relación sexual ¿sí? en el no recubrimiento las propiedades en el no recubrimiento es que en el no recubrimiento se le nota de cerrados si no recubren los cerrados las propiedades de compacidad es que en ese espacio que no se recubren cerrados se pueden encontrar finitos cerrados pero me parece que eso Lacan no lo toma pero me parece que la clave ahí es justamente el recubrimiento o sea como hay un recubrimiento de lo infinito esa relación entre lo infinito y lo finito ¿sí? que de alguna manera recubre ese espacio del no hay relación sexual ¿sí? como si fuera que el espacio de no relación sexual permite cierta relación entre lo finito y lo infinito según de qué lado se tome ¿sí? por el lado del abierto o por el lado del cerrado Tim y esto de que que traías del número de oro que establece una proporción entre dos elementos diferentes ¿lo estás planteando como a su vez distinto del modelo de compacidad? o sea ¿cómo quedaría? eso yo lo tomé porque lo que había propuesto Alfredo que me parece que el falo estaba pensado en significación del falo como proporción claro porque acá digamos en el modelo de la sexualidad no habría proporción exactamente y acá está como límite lo que Alfredo proponía es que me parece que en compacidad lo que está pensado la relación sexual está pensado como relación a cierto límite por la vía de lo infinito cierto límite en el tanto se puede contar lado mujer por la vía de lo finito por el infinito que te aparece en la intersección entonces se corre de la proporción o sea verifico la tesis que proponía Alfredo cuando hace el comentario de la clase 1 que efectivamente el falo estaba pensado en significación del falo como una proporción una relación entre elementos me parece que esta vuelta le aporta a la idea de falo al concepto de falo le aporta algo puede en relación el no toda con podríamos decir así la cuenta así me parece que el falo queda del lado de lo que es contable y el no toda queda del lado de lo abierto de lo infinito o de la infinitos cerrados en la intersección si en un caso si en un lado si en este caso era proporción entre diferencias me parece que en el modelo de compacidad lo que se pone en relación es la relación entre límite e infinito el límite sería lo contable el falo podría operar como lo que permite contar si si que en el caso de cerrados acordate se cuenta pero te aparece el infinito en la intersección en el caso de abiertos si tenés el límite en el sentido que podés contar un número finito de abiertos que recubra el espacio de la falla y eso es el otro modelo que también en algún sentido ponen el falo como una posibilidad de operar sobre el infinito y a la cuenta si si que en ese sentido sería algo así como el hay el hay de la relación sexual digamos un operador por eso me parece que hay dos lados además porque es un operador en ese sentido arma necesariamente dos lados si es un operador tenés bueno el lado mujer o el lado hombre que es la relación a ese elemento el para todo bueno ahí habría que ver la fórmula de la asexuación si no si no sería una vuelta más a esto si el no todo del lado femenino el el para todo fi del lado masculino bueno hasta acá gracias